Hola, soy Carlos Borques, profesor y director de la Escuela de Cocina CookStorming. El día de hoy, o en este vídeo, quiero hablarles acerca de la mayonesa. Vamos a ver qué es una mayonesa, fundamentalmente, a nivel químico, a nivel físico, como salsa, y también veremos por qué se corta y cómo solucionarlo. ¿Qué es la mayonesa? La mayonesa es una salsa clásica, madre, emulsionada. Es una salsa que, al parecer, se originó en la ciudad de Mahón, en las Islas Baleares, en España, y de ahí vendría el otro nombre con el que también se conoce en varias partes del mundo, como mayonesa. Es una salsa que parte de un principio que se llama emulsión. ¿Qué sería una emulsión? Una emulsión es cuando mezclamos dos elementos que no se pueden, en principio, unir o mezclar, propiamente dicho. Entonces, ¿por qué? Porque por su naturaleza tienden a separarse. A nivel molecular, sencillamente, esas partículas, esas moléculas de cada uno de esos elementos, se separan o se repelen. Y entonces, se separan siempre en dos fases. Cuando hablamos de emulsión, y en ese caso, en el caso de la mayonesa, vamos a mezclar dos líquidos que son completamente invisibles, que serían el agua y el aceite. Por su naturaleza, si los mezclamos, tienden a separarse, a unirse entre ellos y separarse el uno del otro en dos fases. Una fase acuosa, en el caso del agua, y una fase grasa, en el caso del aceite. Cuando hacemos una vinagreta, ustedes dirán, ¿no? Pues una vinagreta es prácticamente algo muy similar, ¿no? Tenemos una fase acuosa, que sería el vinagre, una fase de sabor o lo que sea, o que nos aromatiza la vinagreta, y otra fase grasa. En las vinagretas, si nos damos cuenta, la dejamos en el recipiente o la dejamos en el biberón que vamos a utilizar, se separan, las mezclamos, pero al momento se separan en dos fases. Una vez la vayamos a servir, pues la agitamos, y al agitarla, de momento, o por muy pocos segundos, lo que obtenemos es una emulsión que después, con el tiempo, se desestabiliza nuevamente y se corta. Entonces, lo que hacemos es agitar, romper el aceite, en partículas muy pequeñitas, que se suspenden en el agua, pero que cuando la dejamos en reposo, en el caso de la vinagreta, se terminan separando, ¿no? ¿Cómo lograr que esa emulsión dure en el tiempo, o que sea mucho más estable? Pues ahí ya empiezan a interferir otros elementos, que son los tensoactivos o los emulsionantes, ¿no? Una forma, por ejemplo, clásica de estabilizar una vinagreta puede ser utilizando partículas sólidas de otro elemento, o mostaza, o salsa de mostaza, o cualquier otro elemento. En el caso de la mayonesa, el elemento que nos va a ayudar a estabilizar esa emulsión va a ser la yema de huevo. Propiamente, va a ser la lecitina, que es una molécula de grasa que se encuentra en la yema de huevo, que nos va a ayudar a que esas dos fases se unan, ¿vale? A nivel molecular, a nivel partícula, digámoslo así, lo podemos entender mejor así. Cuando yo incorporo aceite en el agua, ¿vale? En el caso de la mayonesa, el agua no lo va a aportar la clara de huevo. Cuando yo empiezo a agregar el aceite a hilo y empiezo a batir con unas varillas o con un brazo, con una batidora, empiezo a romper el aceite en partículas muy pequeñitas. Esas partículas pequeñitas de grasa, de aceite, van a quedar suspendidas en el agua. Igual que en una vinagreta, si no hubiese un tensoactivo, un elemento que estabilizara esa emulsión, con el tiempo se separarían en dos fases. ¿Qué va a ser la lecitina del huevo? La lecitina se va a ubicar alrededor de cada gotita de aceite, de cada micro gotita de aceite, ¿vale? Con su rabito, que va a tener una especie, digamos, de rabito que es lipofílico o que se adhiere a la grasa y otra partecita de esa molécula que se adhiere a lo que serían las moléculas de agua. Y entonces, al rodear esa partícula de aceite, va a ser que se mantenga en suspensión, ¿vale? Entonces, al estar rodeando cada partícula de aceite, la parte que está hacia el agua, ¿vale? Cada vez que se encuentre, se va a repeler y eso va a evitar que cada partícula de aceite se unan, ¿vale? Formando una gota grande que al final terminaría, por su densidad, separándose del agua, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ser la lecitina del huevo. No olvidamos que es una molécula de grasa que nos da esa particularidad, ¿no? Entonces, es importante saber, como lo veremos en vídeos más adelante, que esa lecitina no se pierde al cocinar el huevo. O sea, esa molécula sigue estando ahí. Entonces, eso nos va a permitir, por ejemplo, más adelante cuando expliquemos, hacer, por ejemplo, una mayonesa de huevo frito o una emulsión, una salsa como la Gribich, que se emulsiona partiendo de un huevo duro, porque esa molécula de lecitina sigue estando ahí, aunque cocinemos el huevo. Entonces, en el caso de la mayonesa, vamos a utilizar un huevo fresco. Entonces, tenemos, por un lado, la fase acuosa que nos la aporta la clara de huevo. ¿La podríamos eliminar? Sí, cogeríamos la yema de huevo y le podríamos poner agua. Pero vamos a utilizar el huevo entero. También hay moléculas de proteína en la clara de huevo que nos van a ayudar a estabilizar esa emulsión. Entonces, vamos a coger esa parte acuosa. Vamos a tener la yema de huevo que nos va a ayudar a emulsionar o el tensaactivo emulsionante. Y después vamos a tener la parte grasa que va a ser el aceite. Tradicionalmente, se puede utilizar un aceite de oliva suave o una mezcla de aceite de girasol y aceite de oliva. ¿Por qué? Un aceite de oliva virgen extra nos va a dar un sabor muy amargo, muy potente y demasiado fuerte. Pero eso también va en gustos. En la mayoría tradicional se utiliza una parte de aceite de girasol y una parte de aceite de oliva. O un aceite de oliva con una acidez bastante, mucho más baja. Y después vamos a condimentar con un poquito de sal, un poquito de vinagre. Que tanto la sal como el vinagre, aparte de condimentar, nos van a ayudar también a estabilizar la emulsión. También son elementos que nos van a ayudar a hacer de esa emulsión mucho más estable. Podemos también sustituir el vinagre por un poco de zumo de limón, que eso también va en gustos y en preferencias. La queremos hacer con un toque asiático o un toque más exótico, con un poco de zumo de lima y en fin. Entonces, vamos a hablar de la mayonesa tradicional. Otra cosa importante es, a ver, ¿qué pasa cuando empezamos a hacer la emulsión? Bueno, empezamos dentro de una fase de agua a incorporar partículas de aceite. Esas partículas de aceite las vamos a ir haciendo pequeñitas como a través de agitación con una varilla o a través del brazo, como lo explicaba anteriormente. Se va a ir rompiendo ese aceite y va quedando en suspensión y va a poder quedar cada una de esas gotitas separadas gracias al tensoactivo. Y esas gotitas se van a empezar a pelotonar, digamos, dentro de esa fase acuosa. Esa fase acuosa va a empezar a ceder, mientras las partículas se van amontonando, digamos, dentro de esa fase, sin llegar a unirse. Entonces, lo que va a hacer es que aumente la viscosidad de ese líquido. Y entonces esas partículas de aceite que chocan unas con otras, que no se logran unir, van a empezar a hacer fricción entre ellas y evitar que ese líquido fluya libremente. Y eso, a fin de cuentas, va a hacer que pasemos de dos elementos que son líquidos a un elemento como la mayonesa, que termina siendo casi un sólido, digámoslo así, pero termina siendo mucho más espeso, mucho más viscoso y con bastante consistencia, ¿no? Esa particularidad. Todas esas gotitas de aceite en suspensión, que no se pueden unir unas entre sí, sí se friccionan entre ellas y evitan que ese líquido fluya correctamente. Se va a ir ensanchando o engruesando ese líquido, ¿vale? Y perdiendo fluidez. Entonces, por consiguiente, estamos obteniendo una salsa bastante espesa. Bueno, vamos a preparar la mayonesa. ¿Qué vamos a necesitar, no? Como hablábamos anteriormente, un huevo, un huevo fresco. En el caso de hostelería, podríamos utilizar huevos pasteurizados, una mezcla de huevo, el huevo propiamente dicho, pasteurizado, para evitar cualquier problema, ya saben, de salmonellosis, ¿no? Un poquito de sal, ¿vale? Un poquito de vinagre, que puede ser de vino blanco, de manzana, de vino tinto, ya depende del matiz que le quieran aportar. Y aceite de oliva. Vamos a empezar primero en un recipiente poniendo nuestro huevo, ¿no? Vamos a poner aquí. Aquí ponemos nuestro huevo, le vamos a poner una pizquita de sal. Siempre, para empezar, esa sal, esa primera sal es para estabilizar un poco lo que sería la emulsión, ¿no? Después podemos corregir de condimento. Si queremos condimentarlo con un poco de pimienta blanca, un poquito más de sal y a gusto lo podríamos corregir, ¿no? Vamos a ponerle un poquito de vinagre, en este caso de vinagre de vino blanco, ¿vale? Con un chorrito, está bien. También después lo podemos corregir, depende de nuestro gusto o zumo de limón. En este caso yo quiero una mayonesa bastante blanca, pues por eso he utilizado un vinagre de vino blanco. Después, un poco, yo tengo una mezcla aquí de aceite de oliva, ¿vale? Y un poco de aceite de girasol para suavizarlo un poco, ¿no? ¿Cuánta cantidad vamos a poner de aceite de oliva o de girasol o la mezcla de los dos, no? Para empezar, yo empiezo normalmente con unas tres partes con respecto a lo que sería el huevo, ¿no? Pero no es una regla. ¿Por qué? Porque la forma tradicional lo que podríamos hacer es ir agregando el aceite en hilo mientras vamos batiendo y lo vamos rompiendo y emulsionando con nuestra fase acuosa que sería la clara de huevo y a través de la lecitina, ¿no? Entonces, así nos podríamos controlar fácilmente lo que sería la textura que queremos tener de esa mayonesa. La queremos más viscosa o menos viscosa, ¿no? Entonces, como yo lo voy a hacer con el brazo, ¿vale? Yo voy a agregar directamente la cantidad de aceite que más o menos la más cercana, ¿no? Entonces, aquí pondríamos unas tres veces. Ahí está. Lo que sería el aceite que vamos a emulsionar ahí. Pondríamos el brazo en el fondo del recipiente. ¿Por qué lo ponemos en el fondo? Porque así vamos a lograr que el aceite se vaya incorporando poco a poco. O sea, es como simular el hilo que tradicionalmente se hacía con la varilla para ir incorporándolo poco a poco a la clara de huevo, ¿no? Entonces, si dejamos el brazo en el fondo, quieto, sin agitarlo, lo que hacemos es ir incorporando poco a poco el aceite en esa fase líquida o acosa que tenemos, que sería la clara de huevo. Vamos a empezar accionando la batidora en la menor velocidad, ¿vale? Para que no haya una agitación fuerte que nos caliente en exceso, digamos, la mezcla. Porque eso vamos a ver también es importante. Una de las razones por las que se corta la mayonesa es porque muchas veces, o algunos de los ingredientes tienen una temperatura muy elevada, en el caso del aceite. Y esa temperatura elevada va a hacer que esas gotitas de aceite sean más susceptibles de unirse unas con otras y se nos corte, pues, por consiguiente, la mayonesa. Vamos a empezar con una velocidad mínima. Y vamos a ir emulsionando poco a poco, sin mover bruscamente el brazo. Vamos moviendo un poco, pero sin levantarlo. Una vez que vemos que ha empezado ya a emulsionar bien, podemos empezar a mover ya, a ir levantando poco a poco el brazo, ¿vale? Para que vaya incorporando todo el aceite que se queda en la parte de arriba. Bueno, aquí tendríamos una textura de mayonesa muy crema, muy ligera, ¿vale? Que nos puede servir también, dependiendo de la elaboración o el plato, donde la queramos incorporar, nos puede servir. Pero vamos a emulsionarla mucho más. Entonces, para que tenga más cuerpo, más consistencia, sea más viscosa, vamos a ir agregando un poquito más de aceite. Vamos a agregar por tandas, en este caso. Con más de aceite. Este, es aproximadamente, una clara de huevo logra, digamos, contener dentro de sí, en pequeñas gotitas, unas cinco veces su mismo volumen en aceite, ¿no? Después veremos cómo podemos alargar también. O sea, es tan fácil, como sabemos, digamos, para que poder alargar una mayonesa, lo único que tendríamos que hacer es alargando un poco esa fase acuosa para que pueda contener más pompita de grasa, ¿no? Incorporamos, incorporamos también importante el aceite que acabamos de echar poco a poco. No agitarlo bruscamente para que no se nos vaya a cortar. Ok, pues como ya ha ganado bastante consistencia, pero todavía le podemos dar un poquito más. No agitarlo bruscamente para que no se vaya a cortar. Bueno, aquí es importante no abusar de lo que sería el batido. ¿Por qué? En el batido sabemos que se produce fricción. Esa fricción va a calentar la mezcla y va a ser mucho más susceptible la mezcla de que se separe o se corte en esas dos fases, ¿no? Entonces, también otra cosa importante es no abusar del aceite, ¿no? Ahí hay una cierta capacidad, ¿vale? Que tendría la clara de huevo, en ese caso una clara pesa aproximadamente unos 30 gramos, pues tendría una cierta capacidad de aceite que admitiría en forma de pequeña gotita, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Si yo saturo demasiado esa clara de huevo, la fase acuosa se hace tan fina, se rellena de tantas partículas de grasa que aunque estén separadas, están muy apegotonadas que terminarían juntándose por presión y separando o cortando la mayonesa. Eso se nos corta, ¿por qué? Porque hemos echado mucho más aceite de lo que en realidad se necesitaba, ¿no? Entonces, ¿cómo se soluciona? Pues ahora lo vamos a ver, ¿vale? Aquí tendríamos una consistencia que ya es la más común o más clásica de la mayonesa. Se podría agregar un poco más de aceite, ¿vale? Pero ahora lo vamos a hacer para cortarla intencionalmente, ¿no? Para arreglarla. Tendríamos, en este caso, una mayonesa común y corriente. Voy a emplatar un poco aquí. Aquí corregiríamos, si la queremos condimentar, con un poco de pimienta blanca, un poquito más de sal, un poquito más de vinagre, si quisiésemos. ¿Vale? Y tendríamos ya, en principio, un poquito más, una mayonesa clásica o la mayonesa básica, digamos. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es cortarla intencionalmente. Vamos a suponer que nos hemos, digamos, pasado muchísimo de la cantidad de aceite que debíamos poner, ¿no? Vamos a poner una buena cantidad aquí de aceite. Y vamos a batir ahora con mucho menos precaución, ¿no? Vamos a hacer un poquito más bestias al batir, menos cuidadosos para que se nos corte. Entonces, aquí ya estoy metiendo una cantidad bastante grande de aceite que, en principio, no debería soportar, ¿no? Y debería cortarse. Aquí ya se ha cortado inmediatamente. Al solamente el movimiento brusco, la cantidad de aceite, nos damos cuenta porque se hace el líquido inmediatamente. Pierde la consistencia que tenía, pierde esa viscosidad, ¿vale? Y empiezan a salir algunas burbujitas, ¿no? Ese aire que habíamos incorporado con la batidora, como ya el líquido ha perdido viscosidad, pues no se queda ahí atrapado, sino que se va perdiendo. Entonces, vemos la mayonesa completamente líquida. ¿Vale? Entonces, ¿cómo la solucionamos? Lo que ha pasado es que había muy poca agua que contuviese esas gotitas de aceite, se saturaron de tal manera que terminaron juntándose aunque hubiese un tenso activo como la lecitina. Y se separaron en dos fases. Si esto yo lo dejo reposar, con el tiempo va a ir dividiéndose el aceite hacia la parte de arriba y la parte de abajo se va a ir quedando, se va a ir quedando todo lo que sería la parte acuosa o la parte más de agua que tiene la emulsión, ¿no? ¿Cómo lo solucionamos? Mucha gente lo soluciona otro huevo, la tira directamente, ¿vale? Pero es tan sencillo como aumentar esa fase acuosa para que pueda contener más grasa en forma de gotitas. Entonces, ¿cómo lo aumentamos? Con agua. No hace falta incorporar otro huevo y volver a emulsionar, todo el rollo. Volver a emulsionar hace falta, pero no hace falta incorporar otro huevo. Solamente falta agua. Entonces, tenemos aquí un poquito de agua. Vamos a dejar aquí nuestra mayonesa. Y vamos a poner, ¿qué cantidad de agua? Pues vamos a poner el equivalente a otra clara de huevo, aproximadamente, ¿no? Tenemos ahí un poquito de agua. Vamos aquí a un ladito. Vamos a quitarle un poquito de agua, a ver. Ahí está. Muy poquita agua. Y aquí es importante, vamos a empezar a incorporar esa mayonesa cortada poco a poco en esa fase acuosa, ¿vale? Para que vuelva otra vez, volvamos a romper esas partículas de grasa que aquí se han juntado. Lo tenemos que volver a romper en partículas pequeñitas para que queden en suspensión y la lecitina pueda hacer su trabajo nuevamente, ¿no? Entonces, empezamos aquí. Vamos a echarle un pelín de agua. Le he quitado un poquito. Eso le vamos a poner un poquito más. Ahí está. Y empezamos a incorporar nuestra mayonesa cortada. Ahí, un poquito primero. Agitando suave. Ahí vemos que la emulsión va bien, ¿vale? Pero todavía le faltaría más grasa. Toda la grasa que está en nuestro bote. Se le pido aquí un poquito. Faltaría ir incorporándola más aquí. No sé si logran ver. Vamos a mostrarles aquí un poquito. Como se ve la mayonesa cortada y aquí se va emulsionando nuevamente. Le falta consistencia porque todavía le falta incorporarle mucha más grasa, ¿no? Y seguimos aquí incorporando. Poco a poco. Poco a poco. Se dan cuenta que yo muevo, la abatidora la muevo por la parte de abajo, ¿no? La levanto y la hundo nuevamente para evitar movimientos demasiado bruscos, ¿no? Y para que vaya incorporando la grasa poco a poco y se vayan rompiendo en partículas pequeñitas. Aquí ya vamos cogiendo un poco más de consistencia. Aquí ya tenemos la consistencia que hablábamos anteriormente. Un poquito más líquida. Y le damos ya el último toque. Aquí. Y aquí ya tenemos la consistencia de mayonesa. Lo voy a echar el último que tenemos aquí. Vale, ahí. Y aquí ya tenemos nuevamente. Nuestra mayonesa emulsionada. Únicamente con un poco. Arreglada con un poco de agua. Aquí la condimentaríamos nuevamente. No hace falta pues recordar que al agregar un poco de agua pues ha ido diluido un poco el sabor también, ¿no? Entonces tendríamos que volver a condimentar. Pero la consistencia ya la tendríamos. Vamos a mirarlo aquí. Lo voy a poner aquí en esta parte del plato para que la vean. La consistencia es. Que quiero que tenga un poco más de cuerpo, ¿no? Un poco más de viscosidad. Pues puedo agregar. Se me ha acabado ya la mayonesa. Puedo seguir agregando un poquito más de aceite, ¿no? Pero ya tiene una consistencia. Bueno, entonces aquí tendríamos la mayonesa. La hemos arreglado, la hemos cortado intencionalmente y la hemos arreglado. Entonces para que vean que sencillamente no hay nada misterioso ni nada completamente extraño. Sencillamente que tenemos que alargar un poco esa fase acuosa para que nos soporte una carga más grande de grasa dentro, ¿no? Esa sería la mayonesa común, la mayonesa tradicional. Ya pues veremos en otros vídeos otros tipos de mayonesas. ¿Vale? Espero que les haya servido. Y nada, pues nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.